Hola humanos compatriotas, espero te quites la mano de ahí, deja de tocarte ahí y dale like a este video, a huevo, chido, compa, ya es tarde, ya ni iba a subir videos pero vi esta noticia, compa, y se las quiero compartir porque la neta me hizo cagar de risa humanos infelices, ustedes saben que el Interpol busca a Inés, las bolsas caras Gómez Montt no tendrán diploma de prepa, pero tienen bolsas de medio millón de pesos o sea, la lógica fifí está bien pincha extraña, o sea, la lógica fifí es como si se metieran peyote pero sin peyote, son bien raros Inés Gómez Montt, compa, está siendo buscada en 190 países y su ex-suegra, su ex-suegra, la acaba de delatar y dice está escondida en Ciudad de México wey, imagínate el coraje que ha de sentir Inés Gómez Montt en este momento así de esa trinche vieja de vida, eliminarla cuando pude así como Placton, el enemigo de Popa Esponja humanos infelices nada más quería que me vieras reír de esto, caramba, básicamente parece a ver, hay que leer la nota, deja tu like si ves esto en Facebook, deja like en la página maldita sea, si me diste estrellitas muchas gracias, con eso pagaré con lo que me limpio el trasero, yo creo y si ves esto en YouTube, suscríbete humanos infelices, esto está en Twitter en este momento regeneración, ya la delataron la ex-suegra acusó que la conductora está protegida por el equipo Calderón y no solo eso, dice que está en Ciudad de México aquí Inés Gómez Montt, pues rápido escondiéndose Inés Gómez Montt, tu ex-suegra te echó de cabeza e Inés Gómez Montt, en modo capullo y se esconde, compa, en serio, Transformers ahorita anda en pedo Transformers, Inés Gómez Montt porque si no me la apañan y tiene que camuflajearse de estas maneras mi Inés Gómez Montt humanos infelices a grandes rasgos, pues es eso la ex-suegra este, delató a Inés Gómez Montt y dice que está en Ciudad de México siendo protegida por el clan Calderonil aquí tenemos una foto de la suegra no se crean copas humanos infelices, ustedes qué demonios opinan este, dice aquí Tita Bravo aviso de último minuto, los prófugos Inés y señor Puga ya están en Ciudad de México ayudados por Oliver F y obvio cobijada por su tío Fernando del equipo Calderón si los ven, apúntenles con el dedo bienvenidos a México esas suegras pensé que solo se veían en telenovelas Catalina Krill, cabrón, se le cayó el parche de lo apenada después de ver cómo traicionan a la... no es traición, básicamente la ex-suegra de Inés Gómez Montt es una patriota está delatando a delincuentes patriota, si me lo preguntan ahora Inés Gómez Montt en este momento seguro está quemando las fotos que tiene ahí de la ex-suegra le está haciendo brujería hijo de a por qué no puede ser qué manera de chingarte a tu... ¿nuera? ¿es nuera? no sé ex-nuera humanos infelices, así está la cosa nada más quería compartirte esta noticia chusca este, pues los medios están cagados de risa yo cuando vea a Inés Gómez Montt en la calle apúntenla con el dedo que es ratera aquí Inés Gómez Montt escondida en el baño de un hotel cinco estrellas en reforma después de que su ex-suegra la delatara y aquí la rubia de euforia que Dios mío de mi vida esa mujer cómo ha hecho que mucho joven adelgace de tanta puñeta hijo de hijos, no, 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 ni les cuento humanos infelices, así está la cosa la gente pues está burlando yo me paro de pie y de manos para aplaudirle a la ex-suegra ex-suegra de Inés Gómez Montt que en mis ojos es una patriota comparte este video maldita si hay un firme que la que es suscríbete, comparte el video esparce mi palabra adiós